Antes de empezar NaturalSlim yo hice una investigación y descubrí una doctora que ya mismo lo voy a explicar, que era la doctora Budwig, que hablaba las maravillas de cómo esto funciona en el cuerpo para restaurar el cuerpo. Ahora, la doctora Budwig descubrió que el aceite de lino orgánico, fresco ¿verdad?, cuando se mezcla con… ¿Se ve bien ahí Jorge? Esto que ve aquí que es un tipo de queso, que le llaman queso cottage, cottage es del nombre en inglés, le llaman también en español requesón, es que echaba media taza, media taza son como 250 mililitros de queso requesón o cottage y le echaba 2 cucharadas de aceite fresco de lino, aceite de semilla de lino. Esta señora fue nominada 7 veces al premio Nobel, 7 veces fue nominada, no solo ganó, pero nominaron 7 veces. Ella era alemana y era la autoridad principal en el planeta tierra en grasas y aceites, ella curaba cáncer con una mezcla de aceite de lino y requesón o queso cottage. Si usted consigue queso cottage, debe ser bajo en grasa. Cuando se mezcla con el lino, estos dos forman una unión permanente y se hacen entre ambos solubles en agua ¿ok?, pero ¿Qué pasa?, que tanto el lino como el queso cottage son bien altos en azufre. El azufre es el mineral principal que el cuerpo humano utiliza para desintoxicar, así que el azufre va y activa el hígado que está aquí. El hígado tiene un sistema que es el P450 que es el que desintoxica y saca los tóxicos para afuera. Así que cuando usted le da un cuerpo lino y queso junto, específicamente del cottage, eso va lleno de azufre y va lleno de electrones, así que lleva los electrones para darle fuerza a ese cuerpo que viene del aceite de lino, más lleva el azufre para desintoxicar. Automáticamente ese cuerpo empieza como a renovarse ¿no? El lino es un aceite que debe estar refrigerado para que mantenga sus electrones. Cuando usted va a una tienda, si ve el lino afuera, pues sepa que no necesariamente va a estar tan fresco ¿no? El lino debe estar refrigerado para que mantenga su carga de electrones que es lo que le da la vida a ese lino ¿no? Pero en fin, el aceite de lino y el queso cottage son una cura milagrosa ¿ve? Porque ayudan a desintoxicar, porque rehabilitan la habilidad reproductiva del cuerpo, porque hace que las células que se van a dividir se puedan dividir bien porque ahora tienen energía para cargar sus baterías ¿no? Y todos los achacos y todos los problemas que tienen se les quitan ¿no? Cosas que los médicos no pueden resolver porque los médicos trabajan mucho pues con los síntomas y yo trabajo con las causas, porque la verdad siempre triunfa.